La vaca azul, 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 herida va de luz por la mañana. La vaca azul, 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 herida va de luz por la mañana. La vaca azul, 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 herida va de luz por la mañana. La vaca azul, azul, herida va de luz por la mañana. La vaca azul, azul, herida va de luz por la mañana. Un arco iris en cada movimiento. La vaca azul, azul, herida va de luz por la mañana. La vaca azul, azul, herida va de luz por la mañana. La vaca azul, azul, herida va de luz por la mañana. La vaca azul, herida va de luz por la mañana. La vaca azul, herida va de luz por la mañana. La vaca azul, 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 herida va de luz por la mañana. La vaca azul, herida va de luz por la mañana. La vaca azul, herida va de luz por la mañana. La vaca azul, herida va de luz por la mañana. La vaca azul, herida va de luz por la mañana. La vaca azul, herida va de luz por la mañana. La vaca azul, herida va de luz por la mañana. La vaca azul, herida va de luz por la mañana.